hola muy buenas muchachos y muchachas bueno pues en el vídeo de hoy hemos presentado un producto de la casa de van Gogh llave de impacto o atornillado de impacto de la marca de tos hard y bueno yo te he abierto porque he pedido más cosas entonces aquí ya tenemos nuestro atornillado de impacto y bueno ya he compitido con ustedes porque son productos que son buenos aquí tos hard ts-pw1 y bueno pues vamos a verlo a ver que tal viene y como viene esto aquí tenemos nuestro cargador para baterías de litio y nuestra batería y este tema viene directamente que no necesita la base para cargar sino que ya lleva el conector de alimentación aquí y ya simplemente pues lo atornillamos luego se lo enganchamos ahí y ya la luz la luz se pondrá en rojo y una vez que esté cargado se pasará a verde que es como mejor nos indica de que está cargado una batería de 18 voltios 3 amperios donde vamos a tener bastante fuerza para atornillado o sea atornillado cualquier rueda que tengamos, tornillo o lo que sea bueno y aquí tenemos nuestro atornillado de impacto en las nuevas instrucciones nos explica todo que aunque venga en inglés pues nos lo podemos descargar en español también y aquí tenemos un código que podemos poner y nos dicen las marcas y demás bueno vamos a meter aquí la caja y aquí tenemos otro atornillado de impacto con un peso no sé si era de 1,61 kilos 1,61 kilos aunque esto parece que pesa más de un kilo esta cabeza pues me queda a pensar de coño esto pesa más de eso bueno pues pone que de 0 a 4200 RPM y de 0 a 3200 RPM será con carga bien vacío vale vale su batería bueno esto os comento que se queda dulce en día y después va a dar sola le esperamos poner las llaves de nuestro tocle para moverlo pero se recomienda que sean puntas de vaso o no, puntas de vaso preparados para impacto porque si no los podéis reventar o partirlos vale hay que tener mucho cuidado también las llaves de vaso de tocle sirven aquí y aquí también sirven las llaves estas que tenemos normalmente para atornillar y desatornillar que ahora vamos a ir a moverlo en otro de vez vamos a probarlo ahora que está así con punto está muy bien, muy cómodo para cogerlo y para trabajar está muy bien y vamos a ver ahora como se comporta si tiene fuerza si puede o no puede una batería que es inteligente y aquí nos podemos ajustar la frecuencia, la potencia y demás bueno pues el tiempo de carga de esto dependiendo si está más cargado o menos puede ser de 1,5 a 2,5 horas el peso ya lo he dicho antes que es de 1,64 kilogramos batería de 8 voltios, 3 amperios luz de trabajo se apaga se queda encendida cuando tocamos el gatillo y se apaga rato para que tengamos iluminación no que muchas veces no no podemos atornillar o arrimarlo sin se queda encendida y se apaga el motor es ruler sin escobillas para que tenga más potencia y demás y ahora voy a tratar el otro como se comporta y tiene fuerza y demás bueno pues dependiendo del tocle que tengamos este, este más pequeñito o este o hay muchísimos más tengo más, tengo otro lado si este era nuevo este del líder que está muy bien, muy completo este anillo lo que tiene es que o bien podemos usar la parte de afuera o también para meterle esta puntita aquí adelante y podemos acoplar boca de este tipo esto no se recomienda porque vamos a partir o bien el espargón o bien la punta como se dedica tiene que ser pocas que se van preparadas para atornillar de impacto esto si no es para mucha potencia pues sí que lo podemos usar esto también se puede usar claro vale entonces esto lo podemos sacar fuera y podemos usar puntas de un tocle que sean más pequeñitas ya al tener esta punta pues podemos ponerle el alargador todo lo que queramos vale ya y se va a poder poner todo lo que queramos para atornillar tornillos que estén cerrados estén muy en sitios muy complicados yo de momento no he comprado esa punta tengo esta también podemos usar todo este tipo de punta porque también trae su adaptación que también nos viene bien para este que ahora mismo es esta adaptación también la misma y aquí también ya con esta boca vuestra pues podemos usar una u otra esta trae para esta punta pero aquí en esta vamos a meter esta y también nos sirve las puntas de de tararo para meter tornillos de espirro o tornillos que queramos de todos los tipos de casos que queramos vale la punta de esta que tenemos aquí vale yo también que si todos los tocles este por ejemplo también trae la punta esta ves que es la misma este tuve grande esta niña del líder y también esta es de punta que son para la boca para estos más chiquitas idénticamente que este que tenemos aquí al lado vale entonces yo lo que quería saber es la potencia que tú tienes luego ya con esta punta también podemos poner tanto esto como esta cabeza también se pueden poner aquí vale que son cabezas ya más fuertes vale por estos vasos ya los podemos usar luego ya esto de aquí luego ya directamente pues podemos poner los vasos estos grandes los podemos ya poner aquí directamente en el gordo ahí esperamos que no se rompa la punta yo creo que no bueno el atornillado se queda muy bien está muy bien muy bien conseguido no sé si es de 480 nano newtune o como se le diga eso de 480 que obieta eh no estoy seguro la verdad que en la página de van Gogh no pone la potencia que es estaba mirando y no lo pone yo como he visto otros vídeos y creo que pone que es de esa potencia aunque he visto en otro lado que es de 800 entonces no estoy seguro entonces vamos a hacer un apriete o algún de ese tornillo para ver la fuerza que lo tiene es como un taladro sería apretar para este lado y para este lado sería afloar ¿Ves? fíjate que puede estar ese tornillo fuera trato segundo en estar fuera y ahora vamos a apretarlo aquí tened mucho cuidado porque podemos romper podemos romperlo ¿vale? así que vamos a poner un tornillo que esté más fuerte que esté matado de esta lavadora aquí tenemos todo este brusle ¿vale? ya está en paz vamos a ver si se afloja esto afloja en segundos fíjate la potencia que te viene me va a venir de maravilla ¿vale? que así que maravilla una cosa que me trae de cabeza a muchos mecánicos son cuando vamos a cambiar un entrenador y tenemos que quitar esta polea para introducir la nueva estos dinamos cualquier tipo de entrenador este tenemos que aflojarlo con con una pistola de aire que hemos venido o esta ocasión una de impacto vamos a ver si puede aflojar esta poca que esto se queda aquí obrero ¿vale? a ver si lo podemos aflojar, vamos a verlo tenemos que verlo aquí sin bueno, esto no sé si se que está afloja porque esto lo ha aflojado muy bien vamos a meterlo vamos a meterlo vamos a pegar un pillico bueno vamos a ver esta que creo que era que hacía otra medida o es la misma vamos a ver si lo ha afloja es la misma vamos a ver si lo ha afloja de maravilla esto sale, mira fíjate, ya aquí bien salen las poleas esto he tenido que ir a 100 veces al taller a que me la aflojen con la pistola de aire de impacto para poder cambiar las poleas estas en esta ocasión esto ya ya se de cuenta afloja eso vamos a probar otra este esto podemos ver que no se ha aflojado nunca y vamos a aflojarlo a ver esto es maravilla muchachos esto trabaja de maravilla esto podemos quitar cualquier polea esta bien la ha hecho perfecto eso este que esta aqui oxidado por rio no se si esto aflojará o no vamos a cambiar su boca ahí vamos a ver si esto afloja o no es así no he tenido que echar ni ni 3 en 1 siquiera para quitarlo vale no le hemos echado ni 3 en el no siquiera no le hemos echado ni 3 en el no siquiera ha salido directamente disparado esta que va aqui pillado esta no queda un golpe prefierase vamos a ponerlo otro vez este estaba totalmente oxidado y bueno pues esto ya sale perfectamente ya he hecho esto a la maravilla se ha quedado esto se queda perfecto para cualquier reparación que esto va a venir caída y yo voy a seguir usando la boca esta misma de mi tuble de momento de momento no voy a comprar bocas especiales de impacto voy a usar la misma que tengo el tuble si alguna vez se rompe estas vienen bien reposadas vale esperamos que no me la rompa vale y esta pues ya esta muchachos espero que se haya gustado fijaos fijaos que ponte a fuego las poleas que eso sin este tarado pues sería imposible vale intentad aflojarlo así podes con llaves pues hamas unidades de este taradito llave de impacto por si a vez le interesa y por si quiere ver algún detalle más o algo y hasta dedito para arriba y hasta el próximo vídeo hasta luego muchas gracias ¡Gracias!